El Ejecutivo de Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, espera que este proceso del plan de transporte se pueda retomar con la nueva autoridad porque la verdad que ya la idea es que no empiece de cero ya hay algunos avances y se espera que se retome para buscar el beneficio de este sector de transporte Vamos a escuchar al Ejecutivo, al Ejecutivo de Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara Gracias a la autoridad municipal electa, vamos a pedir respeto al transporte ya que durante casi 5 años y más, lamentablemente el transportista ha sido puesto en último lugar y bueno, vamos a pedir también que el trabajo que se está realizando con relación a la ley de transportes que está en este momento en la asamblea, en este caso para ser aprobado por los concejales también vaya en curso, que no se entorpezque ese tipo de negociaciones esos consensos que han sido realizados por los diferentes operadores urbanos y bueno, vamos a pedir ese respeto a los compañeros que ahora van a asumir como autoridades también algo muy importante, la ley en este caso del régimen sancionatorio que estaba sufriendo alguna modificación, ya que existía doble sanción dentro de La Paz uno por la autoridad municipal y otra por tránsito, tiene que ser revisada nosotros como Transporte Libre hemos hecho 36 observaciones a los 48 artículos que existían y bueno, esperemos que en esta ocasión la autoridad municipal se ponga la mano en el pecho podamos trabajar en conjunto y de esa manera sacar soluciones que vayan en beneficio de todos nuestros compañeros que trabajan día a día, llevando a la población Lo último, como le había indicado, está ya a puertas de la aprobación la ley de transportes donde hay muchas modificaciones, alargues, creaciones que han sido consensuadas en su momento con los diferentes operadores hemos analizado nosotros como Transporte Libre, por otro lado también los otros operadores y esperemos que eso durante, si no es en esta gestión, que creo que tienen dos meses más hasta inicios de mayo, los nuevos concejales lo puedan realizar repito, siempre y cuando existan los consensos, siempre existan acuerdos entre operadores y si no existe eso vamos a estar como ahorita, nuestros compañeros interprovinciales están con un bloqueo ya que se han dado tarjetas de operación sin consensos yo creo que eso no tiene que existir, más al contrario, la autoridad tiene que convocar a los operadores y de esa manera todos poder trabajar de una manera tranquila sin perjudicar absolutamente a nadie menos a la población ¿Cómo evalúa la gestión del señor Luis de Villa para el sector transporte? Totalmente pésimo, no por nuestros compañeros que han trabajado en la dirección ellos sabemos que tienen que cumplir órdenes no hemos tenido buena relación con el alcalde siempre ha menospreciado al transportista su objetivo de Luis de Villa ha sido siempre hacer desaparecer al transportista al transporte tradicional y bueno, nosotros no nos hemos dejado por eso creo que la lucha ha sido constante por eso creo que nosotros nos hemos reivindicado haciendo respetar nuestros derechos por tal razón vamos a pedir que la nueva autoridad municipal no entre en ese sistema más al contrario, tome en cuenta este gran sector que como transportistas ponemos el pecho a las balas para llevar el sustento a nuestras familias repito, hay un trabajo que se ha realizado con relación a la ley de transportes que aún no se ha aprobado por el consejo municipal vamos a esperar que se lo haga porque hay muchas modificaciones rutas que ya tienen consensos correspondientes y algo muy importante sobre la ley del régimen sancionatorio que se ha hecho 36 observaciones a los 48 artículos vamos a pedir también que se analice que se revise ya que lamentablemente el transportista durante todo este tiempo ha sido perjudicado con doble sanción no simplemente tránsito te sancionaba sino también la alcaldía y son montos que no están dentro de la ley de régimen sancionatorio porque todas las sanciones eran 100 bolivianos no tenías hoja de ruta 100 bolivianos no tenías el disco establecido 100 bolivianos no era como dice la ley del régimen sancionatorio de los 20 bolivianos absolutamente nadie ha pagado ese monto sino directamente 100 bolivianos y algo muy importante que se ha comprometido tener en su momento el alcalde Sevilla con descongestionar lo que es la ciudad lamentablemente no se ha visto aquello más al contrario se han vuelto se han convertido las calles en parqueos municipales podemos ver en la zona sur Los Pinos, en Sopocachi que lamentablemente en vez de descongestionar ha provocado más conflicto dentro de la ciudad y bueno, al ver esa situación nuestros compañeros dan menos vueltas se llevan menos dinero a sus hogares ¿Con esta nueva gestión es posible hacer una revisión de la escala tarifaria de Bolívar? Yo creo que va a ser un poco complicado ya que no simplemente eso involucra al transporte tiene que ser una reunión tripartita transportistas, autoridad municipal inclusive departamental y obviamente la población en este caso las juntas vecinales es complicado miren, estamos saliendo de una emergencia sanitaria nacional mucha gente ha perdido no simplemente el transporte nuestros hermanos gremiales, artesanos no han tenido recursos y ver alguna situación de revisar el aspecto tarifario va a ser complicado no desechamos pero siempre y cuando exista consenso tripartito, alcaldía transportistas y vecinos yo creo que no va a ser muy pronto Dolina, ¿en qué queda la situación del SOAT? por favor, ya se ha hablado con las bases el porcentaje ¿en qué están por eso? Claro, repito se ha suspendido lo que es la reunión hasta ahora estamos sigue en cuarto intermedio debido a que el ministerio en este caso de economía está llevando las reuniones pertinentes con Univida nosotros como transporte hemos pedido la condonación total de la prima de esta gestión se ha ofrecido un porcentaje está en análisis aquello nosotros vamos a respetar siempre la palabra del compañero miembro de base que ha sido perjudicado pero tampoco nos vamos a cesar no vamos a ser intransigentes si la autoridad económica viene con una propuesta y entra en consenso no simplemente con el transporte libre sino con los demás operadores yo creo que vamos a salir con unas buenas conclusiones que va a ir en beneficio no simplemente del transporte público sino de todos los compañeros vecinos que tienen sus movilidades particulares ¿no hay una fecha entonces? no hay una fecha todavía ¿pero no se sería de tiempo Don Iberen que llevara un acuerdo? porque de acuerdo a la terminación del gobierno hasta abril es la ampliación de todos los niños exacto, exacto miren el justificativo más grande que ellos muestran es que Univida durante la gestión bueno, hasta este abril tiene una pérdida de 20 millones y si es que se va a una condonación total hasta el 31 de diciembre estarían entrando a unos 80 millones lo cual involucraría la quiebra total de Univida es por tal razón que ellos técnicamente han pedido hacer una flexibilización ver por eso han presentado un porcentaje y bueno nosotros somos respetuosos de aquello tampoco vamos a hacer que una empresa entre en quiebra en una empresa de todos porque es estatal Univida repito estamos a la espera de que nos convoquen y poder sacar conclusiones que benefician a los compañeros que en ese momento están trabajando con su mamá ¿Cómo no tiene este descuento de este porcentaje? ¿Cómo no han regalado el crédito? La base no la base indica el total entendemos que los compañeros han sido perjudicados pero hay que buscar una media cuando nosotros si nos vamos a cesar vamos a ser intranscientes capaz ni se llegue a un acuerdo vamos a estar nuevamente en movilizaciones en conflictos lo cual no queremos más al contrario nosotros queremos reactivar económicamente a nuestro sector por eso también se le ha planteado algo muy importante al ministro de economía y finanzas que en este caso nosotros estamos debiendo a las diferentes entidades financieras sea sol fácil económico a un porcentaje del 17% 20, 21, 25 hasta 26% y le habíamos pedido una forma de desactivar económicamente es que mediante el banco del estado en este caso banco unión puedan comprar nuestras deudas a un interés más bajo pueda ser productivo y de esa manera nosotros nuestros intereses ya no pagar a una empresa privada como ser banco FII, banco SOL sino directamente pagar al estado esas respuestas nos van a dar en la reunión que tenemos programada repito estamos en cuarto intermedio no sabemos cuándo va a ser pero la autoridad económica se ha comprometido en darnos respuesta a todo ese pliego petitorio que se ha presentado exacto, exacto repito son palabras de Limbert Tancara ejecutivo del transporte libre que daba a conocer acerca de varios temas entre los cuales está el pedir la condonación del SOAT pero están en cuarto intermedio con el gobierno para tratar ya más pronto este tema que beneficie tanto al sector del transporte y bueno también a la institución estatal también entre otro tema daba cuenta de que los pasajes la división del tarifario de pasajes se va a acordar en un consenso no descartan tal vez que se pueda incrementar pero siempre y cuando este llegue a un consenso entre la población el gobierno municipal y también el transporte este es el informe que se tiene en vivo para COTV de Puerto Wilson Coronel que se va a acordar